Roberto Bouza, es profesor en Comercio Internacional del programa y también en Moneda y Financias Internacionales. Está también Andrea Elzner, que como dice su biografía de Twitter, hace teoría de las relaciones internacionales, seguridad internacional y amistad internacional, que creo que describe bien las materias que ella da también en el programa. Y luego está también Federico Márquez, que además de ser el productor del seminario de Política Internacional, es el director del programa, con lo cual acompaña siempre a todos los estudiantes durante estos dos años. De este modo y sin más preámbulos ya, le doy la palabra a lo que va a ser nuestra primera charla, que va a ser Federico. Federico, buenas tardes. Tenés el micrófono muteado. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Veo muchas caras conocidas, amigas, amigos, así que un placer compartir este momento con ustedes. El orden sería yo, después sigue Roberto con Economía y Andrea estaría terminando. Yo voy a tratar de pintar de una manera un poco estilizada, digamos, cuáles son los escenarios que se estarían perfilando para un orden mundial después de la pandemia. Y destaco esto después de la pandemia porque estamos pensando con esta conversación de cómo se perfila el mundo, no en la próxima semana, el próximo mes, sino en los próximos años. Sabemos que este año va a ser un año durísimo, un año de recesión, un año de estancamiento del comercio, un año de mayor deuda, de mayor déficit y un montón de cosas que ya podemos prever que van a ser negativas. La pregunta es qué viene después de eso. Y cuando nos preguntamos eso, yo lo que identifico es tres narrativas que podrían servir para tratar de pensar cuál sería ese orden mundial después de la pandemia. Y la primera narrativa que yo identifico es el relato de los realistas. Mi idea acá es, en cada narrativa, simplemente señalar qué es lo que venían contando acerca del orden mundial antes de la pandemia, cuál es el efecto de la pandemia en esta narrativa y, por lo tanto, qué es lo que cabría esperar. Entonces, en este primer relato, que es la narrativa realista, qué es lo que venían diciendo los realistas acerca del orden mundial. Básicamente, el argumento era señalar la incapacidad del orden internacional liberal de contener el ascenso de China y de contener las demandas sociales de quienes habían perdido con la globalización. Esto implica un escenario de regreso de la competencia geopolítica, en este caso entre Estados Unidos y China, un poder que predomina y un poder en ascenso. Y, por otro lado, un incremento de un proceso de lo que se llamaría desglobalización, un incremento del nacionalismo y un incremento del proteccionismo. Este es un poco el relato realista puesto muy sucintamente que venían desarrollando prepandemia. ¿Cuál es el efecto de la pandemia sobre este relato? Básicamente es que no hay algo nuevo. O sea, la pandemia no trae nada nuevo, sino más bien trae una aceleración de lo que se venía dando. Esto es el repliegue de Estados Unidos, la tensión en aumento con China y un sentimiento antiglobalización en aumento. En los países centrales, pero también en algunos países del sur global o de la periferia. Yo creo que esta narrativa lo que hace es capturar bastante bien el clima de tensión que hay en este momento entre Estados Unidos y China. Captura bien la falta de cooperación global que hay para afrontar la pandemia. Y la idea muy simple de que cada uno cuida lo suyo, cada uno atiende su juego. Ahora, esta forma de mirar el orden internacional, a mi modo de ver, subestima la resistencia, la resiliencia, como se suele decir ahora, del orden internacional liberal y en particular del capitalismo globalizado como una fuerza muy poderosa del siglo XXI. Y además no tiene mucho para ofrecer a la hora de pensar lo que es la provisión de bienes públicos globales, por ejemplo, el tema de la salud. Entonces, es un radar muy chiquito que capta cosas importantes, pero no todas las cosas. Y acá entra la segunda narrativa, que es la narrativa más liberal, que es más optimista, como ustedes se imaginan. Y esta narrativa, ¿qué venía diciendo prepandemia? Bueno, decía, básicamente la globalización trajo muchos más beneficios que perjuicios. Eso no significa que la globalización haya tenido un impacto negativo, lo estamos viendo, pero que para enfrentar esos efectos negativos es necesario un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social que compense apertura con protección social. El argumento acá de los liberales básicamente es lo más fundamental. Los problemas de Estados Unidos no son problemas externos, no son problemas de cómo se relaciona con China o con quien sea, sino que son problemas internos, son problemas de políticas domésticas que tiene que implementar Estados Unidos. Y si la respuesta es más interna que un accionar externo, el argumento consiste en decir, bueno, es posible acomodar el ascenso de China a las instituciones del orden mundial. ¿Cuál es el efecto de la pandemia sobre este relato? Básicamente lo que muestra la pandemia para los liberales no es que fracasa la globalización, sino que en todo caso la globalización era frágil, era vulnerable, se había vuelto demasiado sensible a shocks externos. Por lo tanto, el desafío, dicen los liberales, es construir una globalización más sustentable, más resiliente, más dura. Esto implica organizarse mejor, diversificar las fuentes de aprovisionamiento. Hoy muchos hablan de pasar del just in time al just in case para este tipo de efectos. Y a mí me parece que esta narrativa liberal tiene dos puntos fuertes que son interesantes y que creo que Andrés después va a profundizar un poco más. Y es el siguiente, el primero. A no ser que estemos convencidos de reemplazar la globalización por otra cosa, estamos condenados a cooperar. O sea, no nos queda otra. Más allá de la razón de Estado, hay algo que se llama razón de sistema. Y esa razón de sistema lo que me dice es que paga tener un orden basado en reglas. No queda otra. Y el segundo punto que es fuerte esta narrativa es que China y Rusia, que vendrían a ser como un poco los que vienen a proponer otra cosa, en realidad no tienen nada alternativo para vender. No hay un orden alternativo que nos ofrezcan. Rusia básicamente busca embarrar lo que tenemos y China trata de masajear el que tenemos un poco siguiendo sus preferencias, en materia de comercio, de inversión, de desarrollo tecnológico, etc. Entonces, esta es la segunda narrativa. Y llego a la tercera narrativa que es menos conocida, pero que me parece muy interesante y que yo estuve releyendo estos días, principalmente es el trabajo de Randall Schoeller, que habla de un mundo entrópico. La entropía es un concepto que no es de las ciencias sociales, es de la física, de la termodinámica, que básicamente tiene que ver con la pérdida de energía y con el aumento del desorden que se produce dentro de un sistema cerrado. Por supuesto, esto es una metáfora para explicar la descomposición del orden social, de cómo dentro de un orden se produce un desgaste de energía y cómo ese desgaste en algún momento trae una situación de desorden. Y esta forma de ver el mundo como un mundo entrópico tiene dos argumentos centrales que a mí me parecen muy interesantes. El primero es que no estamos ante una transición de poder, sino ante una difusión del poder. O sea, está cayendo Estados Unidos, está subiendo China, pero nadie está a cargo, nadie va a estar a cargo. Ningún conjunto de estados, ningún estado en particular, va a tener la capacidad de controlar lo que pasa. El grupo más importante en política internacional no es el G7, no es el G2, no es el G20, es lo que Ian Bremmer llama el G0, la idea de que vamos a un mundo sin nadie a cargo, un globalismo descentrado. El segundo argumento, además de la difusión de poder, es que la globalización se ha vuelto mucho más densa, más rápida, más barata, más profunda, que nunca en la historia. Esto lo que hace es empoderar a muchos actores de distinto tipo, desde estados, a lobos solitarios, a grupos del crimen organizado, a lo que sea. Entonces, difusión del poder y complejidad de la globalización, estamos yendo hacia un orden que básicamente, dice Randall Schoeller, va a tener déficit de atención. Va a ser un orden mundial más azaroso, más confuso, disipado, multitasking, un poco un reflejo macro de lo que somos nosotros a nivel micro hoy día. Somos multitaskers, confusos, disipados. Este orden, dice Randall Schoeller, va a ser más banal, una especie de estado purgatorio permanente. Es un mundo que se viene donde no hay poder, ni consenso necesario para hacer reformas de fondo. No necesariamente un mundo entrópico va a ser más violento, no es caótico, porque no va a haber voluntad de poder, no vamos a ir a una guerra hegemónica entre Estados Unidos y China, no va a haber esas cosas heroicas que tiene la política internacional en la historia, pero tampoco vamos a un concierto liberal de potencia satisfecha. Va a ser un mundo más mezquino, donde los estados poderosos van a buscar dos cosas, hacerse ricos y evitar catástrofes militares. Entonces, ¿cómo impacta la pandemia en esta narrativa? Impacta de dos maneras. Por un lado, revela la complejidad y la fragilidad de la interconexión global y la incapacidad del poder de proponer algo a nivel global. No hay cooperación. Y en segundo lugar, revela que lo impredecible es cada vez más probable. Los eventos raros cada vez son menos raros. Es lo que los análisis de finanzas llaman riesgo de cola gruesa. Nosotros vemos una curva normal y nos concentramos en el medio. Bueno, el orden que se viene nos demanda mirar a los costados y mirar estos riesgos que pueden aparecer y de impactos significativos. Y además muestra en la pandemia que la razón de sistema en este momento no estaría funcionando. La idea de que pagar hace funcionar el sistema. Entonces, yo creo que acá lo que tenemos básicamente son tres escenarios muy estilizados que yo los tiro como para iniciar una conversación. Tenemos un primer escenario de competencia geopolítica, de conflicto económico y de desconfianza social a escala global. Creo que es el escenario más complicado. Tenemos un escenario un poco más optimista, no diría muy optimista, moderadamente optimista, que plantearía una escena de renovada cooperación después de la pandemia, por supuesto, y moderada por las circunstancias actuales, pero sí de cooperación. Esto es algo que Andrea va a profundizar. Y un tercer escenario intermedio, ¿no? De reacciones ad hoc y pragmáticas, en donde lo que prima va a ser no las grandes estrategias, las grandes cumbres, sino va a primar la política doméstica y el corto plazo. Son dos elementos que a mí me parecen que tiran muy abajo esta idea de un orden internacional organizado, institucionalizado, como el que plantean los liberales, pero que no nos llevan tampoco al infierno del conflicto entre una hegemonía que declina y una hegemonía que asciende como es el escenario realista. Me parece que esos son los tres escenarios, y dejo un interrogante que a mí me deja bastante preocupado, que es el cambio climático. Me parece que esta crisis de esta peste es un test de estrés, como se le dice ahora, de qué es lo que nos podría pasar frente a una crisis producto del cambio climático. Nosotros hoy nos estamos sacrificando porque el COVID mata, el cambio climático no mata, o no mata de esta manera. Es una amenaza mucho más difusa, pero que en el largo plazo es mucho más complicada y más compleja de resolver que esta pandemia. Nosotros hoy estamos estrujando nuestras vidas para salvarnos. La pregunta es si vamos a poder estrujar nuestras vidas para salvar el planeta, de la misma manera en que estamos estrujando nuestras vidas para salvarnos del COVID. Dejo acá y le paso la pelota a Roberto como para seguir conversando. Bueno, gracias Fede. Bueno, a medida que Federico iba exponiendo cada uno de los relatos, yo cuando empezó por el primero dije, este soy yo. Cuando llegó al segundo dije, este tampoco está mal. Y cuando habló sobre el tercero dije, me compro este. O sea que probablemente es mi eclecticismo, pero me parece que los tres escenarios tienen componentes de realidad. Antes de que se agotara la especie de los latinoamericanistas en Estados Unidos, había un señor que se llamaba Abe Lowenthal, fundador del diálogo interamericano y director del Wilson Center, que siempre decía una frase que me parece muy oportuna en este momento, que es muy difícil hacer predicciones, especialmente si son sobre el futuro. Y este es un momento en donde eso se manifiesta de manera particularmente clara. Apenas, no tenemos idea de cuál va a ser nuestro futuro personal en tres meses, hacer una proyección del futuro del mundo resulta casi que omnipotente. Pero bueno, el ejercicio es este y de cualquier manera me parece que hay algunas cuestiones que se pueden anticipar. Como decía, creo que los tres escenarios que señalaba Federico comparten algunos aspectos verdaderos. Y para, digamos, proyectar mi mirada, lo que yo quiero poner es el foco sobre algunas tendencias que están ahí, que están firmemente establecidas y que creo que de algún modo marcan no el futuro, sino las distintas probabilidades de los distintos futuros. La verdad es que la pandemia se suma a una extensa lista de externalidades negativas transfronterizas que a lo largo de los últimos 70 años han creado, o 50 años, han creado una creciente demanda de cooperación internacional. Ya en la década del 70, toda la discusión sobre coordinación macroeconómica, coordinación de las políticas cambiarias, de los tipos de cambios, muy de moda, con una enorme literatura. Lo mismo apareció con la crisis financiera del 2008. Y uno puede recorrer un montón de ámbitos de la interacción internacional, la supervisión bancaria, la política impositiva, el propio fenómeno del calentamiento global, al que hacía referencia Federico. Y en todos estos ámbitos, y muchos otros que podemos seguir nombrando para no entrar en el campo de la seguridad, la proliferación, etcétera, claramente la demanda por cooperación y por coordinación ha aumentado. Y ha aumentado producto de la creciente integración internacional y por lo tanto de la creciente interdependencia recíproca que existe en el ámbito global. O sea, en cuanto a la demanda por coordinación y por cooperación, me parece que no cabe ninguna duda de que la demanda existe, ha sido creciente y está ahí hace mucho tiempo. El punto es que no solo se necesita demanda para que haya cooperación, sino que también se necesita oferta, es decir, se necesita proveedores. Se necesita no solo agentes, sino también instituciones, procesos que puedan responder y que puedan abastecer esa demanda de coordinación. Y ahí la pregunta es, ¿cuáles son los incentivos y cuáles son los mecanismos para producir esa cooperación en un momento histórico particular? Afirmar que el mundo necesita cooperación y que la cooperación es la única salida, me parece que no resuelve el problema y que no es suficiente, porque esta afirmación tiene que traducirse de algún modo en iniciativas concretas y en iniciativas concretas que tengan un peso suficiente como para alterar tendencias que están asentadas. Mi punto central es que, en función de las tendencias recientes, los incentivos para esta cooperación son bastante modestos desde el punto de vista de la oferta, si bien que la demanda está ahí y la crisis, en particular la pandemia, ha multiplicado enormemente esa demanda de cooperación. La respuesta en términos de oferta me parece que no es tan lineal y por eso lo que quiero simplemente es compartir con ustedes alguna información muy breve que no demuestra nada, porque es una información que obviamente está seleccionada por mí para justificar mi argumento, pero que sí creo que ayuda a evaluar las probabilidades de los distintos escenarios. Entonces, si me permiten voy a compartir la pantalla, si es que puedo, si es que consigo, no siempre consigo. ¿Está viendo? Bien. El primer punto es más o menos obvio o evidente. Estamos frente a una situación que no tiene precedentes desde el punto de vista del impacto económico de la crisis desde la década del 30. Este gráfico que ustedes ven aquí, esta es la tendencia que tenía el crecimiento del comercio en el periodo de 1990-2008 hasta la crisis del 2008. Esta línea punteada aquí es la tendencia entre el 2011 y el 2018 y estas dos líneas son las proyecciones que la OMC hace sobre el crecimiento del volumen, el decrecimiento del volumen de comercio en un escenario optimista y en un escenario pesimista, que oscilan entre una caída del 13 y una caída del 30 y pico por ciento en términos de volumen en el periodo de un año. O sea, un shock de proporciones absolutamente, como digo, sin precedentes en un periodo muy breve. Si esto es un shock transitorio y todo vuelve a la normalidad, como supone la OMC, simplemente habrá habido esta pérdida y luego se retomará la tendencia a un nivel de integración a un nivel más bajo. Eso no lo sabemos. No sabemos si esto es una onda, son varias ondas, por lo menos hasta que pase, digamos, hasta que exista una respuesta que permita tratar este virus de manera estable. Este otro gráfico, el cuadro este lo que muestra es básicamente lo mismo. Comportamiento de exportaciones, comportamiento de importaciones y el impacto sobre el Producto Interno Bruto en términos reales, de nuevo, absolutamente extraordinario en términos de magnitudes. Y curiosamente o interesantemente, América Latina es una de las regiones peor afectadas, de manera más intensamente afectada, en cualquiera de los dos escenarios. Es el escenario optimista o el escenario pesimista. Yo lo que quiero es llevarlos a algunas tendencias más, digamos, de mediano y largo plazo. Este gráfico lo que muestra es la relación entre, el coeficiente de apertura, la relación entre comercio internacional y Producto Bruto de 1870 hasta la actualidad. Esta es la serie anual y estos son los puntos mínimos y los puntos máximos. Bueno, estamos en un periodo ya de 10 años en donde por primera vez desde la década del 30 el coeficiente de apertura está cayendo y ha caído en un periodo de nueve años en casi 10 puntos porcentuales. Esto es un dato. Alguien decía que la crisis del 2008 puso a la globalización en reversa, o mejor dicho, frenó la globalización y que probablemente la pandemia la ponga en reversa. Este gráfico muestra esencialmente lo mismo. Si ustedes ven, hasta 2008 el comercio crecía mucho más rápido, bastante más rápido que la producción. El comercio es la línea azul, la producción es la línea roja. Los rombos es la elasticidad. La elasticidad siempre era superior a uno, incluso superior a dos. Desde el 2008 para aquí esa tendencia se reviente, la elasticidad cae, inclusive en algunos casos es menor que uno. Y esta es una tendencia que está sentada ahí hace 10 años. Es decir, hay un proceso de facto de desglobalización, llamemos así, o de globalización frenada, por lo menos desde el punto de vista de la integración productiva, del cual es necesario tomar nota. Esto no implica la fractura y la desaparición de la economía global, ni una guerra mundial, pero implica que la visión naive de que íbamos en dirección de un proceso creciente de integración global, de alguna manera uno lo puede asociar a la lectura que hubo después de la creación del OMC en la década del 90, una gran institución internacional que nos iba a coordinar de algún modo el proceso de globalización a nivel interestatal. Bueno, la OMC hoy se ha transformado en el GAP del 47, lo más importante como instrumento de solución de controversias que acompañó la creación de la OMC, que es el órgano de apelación, está en la práctica paralizado porque no cuenta con el número de jueces suficientes para operar. Son pequeños datos que de algún modo testimonian dificultades estructurales en la gestión de este proceso de cooperación. En este gráfico lo que quiero compartir con ustedes es algo también importante desde el punto de vista del argumento que estoy tratando de hacer. ¿Qué es que hay? Desde la crisis del 2008 hay un proceso que podríamos llamar de histéresis en la protección. Lo que estas líneas muestran es el porcentaje del comercio internacional que ha sido afectado por medidas de intervención desde el 2008 en adelante. Y lo que se ve son dos cosas. Primero, que esa intervención es creciente, es decir, afecta una proporción cada vez mayor del comercio mundial. Segundo, que es extremadamente alta. Todas las medidas afectan en el año 2020 más del 70% de los flujos del comercio mundial. Y la otra cosa muy interesante también que se desprende de esta información es que el tipo de intervención es una intervención que no es la intervención tradicional de la aplicación de arancelos. Es una intervención mucho más compleja, menos transparente y más conflictiva que pasa básicamente por los subsidios domésticos que es la línea celeste y las intervenciones sobre las exportaciones a través de los controles de exportación, sobre todo en esta crisis y el subsidio directo o indirecto a las exportaciones. O sea, que tenemos una fuente de conflicto también en un contexto en el que el principal organismo de resolución de esos conflictos está en un impas y ha perdido su músculo principal que es el mecanismo de solución de control. Este gráfico y con esto me quedan dos más, lo que muestra es lo que acabo de decir, cómo se componen las medidas de intervención a lo largo del tiempo comparando 2009-2010 con 2019-2020 y de nuevo ahí ven que el tipo de medidas de intervención que han proliferado son las medidas menos transparentes, más complejas de administrar, más complejas de negociar y sobre las cuales hay menos consenso internacional acerca de cómo tratarla, especialmente cuando uno mira la relación Estados Unidos-China, pero no solamente. Estas tendencias se dan en un contexto en donde, y aquí quería un poco llamar la atención en particular sobre China, en donde la economía china en cierto modo se ha desacoplado. Cuando digo que se ha desacoplado no digo que se ha desvinculado de la economía global, no digo que se ha vuelto independiente ni mucho menos, lo que estoy diciendo es que el nivel de vulnerabilidad que hoy tiene China respecto a la que tenía 10 años atrás y el nivel de interdependencia es menor del que tenía 10 años atrás. Este gráfico muestra la dependencia que tiene China, Alemania y Estados Unidos de los insumos en su sector industrial, de los insumos que provienen de algunos de los otros dos socios. Fíjese que China prácticamente estable en este periodo hasta mediados de la década de esta década. Alemania creció mucho, sobre todo creció la dependencia de China y Estados Unidos también creció mucho y sobre todo creció la dependencia de China. Si uno mira en el caso de China el coeficiente de apertura ve algo muy parecido. lo que ve es una notable caída en la relación exportaciones-Pib el PIB era más de un tercio de, perdón, las exportaciones de bienes eran más de un tercio del PIB chino en 2006 y hoy en día es una proporción muchísima menor y si medimos las exportaciones en valor agregado y no como exportaciones que son productos finales sobre un valor agregado sino valor agregado sobre un valor agregado la caída es también sumamente significativa. Para terminar esta matriz me parece sumamente ilustrativa también básicamente acá lo que tenemos son los tres grandes grupos de regiones integradas en realidad lo que tenemos más que una economía global es una economía profundamente regionalizada con intercambios globales importantes pero con una fuerte regionalización y lo que aparece en cada una de estas casillas es como dice la participación de los insumos originados en la en en cada en el país de cada columna en el valor agregado del país de la fila por ejemplo México 15% de su valor agregado depende digamos 15% de su valor agregado son insumos que depende de Estados Unidos China muy bien gracias su mayor nivel de integración es con Corea claramente aquí hay un polo claramente aquí hay otro polo claramente aquí hay otro polo y los vínculos digamos entre esos polos han estado yendo en retroceso en los últimos en los últimos años a mí personalmente no me queda claro cómo por qué estas tendencias habrían de alterarse coincido con lo que señalaba Federico en uno de sus escenarios creo que el escenario que nos espera después de la pandemia no va a ser muy distinto de lo que estaba ocurriendo y lo que estaba ocurriendo no era una guerra mundial o la aproximación a una guerra mundial lo que estaba ocurriendo era un conflicto entre una potencia emergente y un poder declinante con una grave dificultad para coordinar esa convivencia y proveer liderazgo en el plano global y ese problema la idea de que la globalización el determinismo tecnológico de que la globalización está ahí para quedarse porque empuja la tecnología a mí me genera una enorme incomodidad la tecnología está la tecnología empuja pero se necesitan instituciones se necesita liderazgo para que esa demanda de cooperación efectivamente se produzca el conflicto entre China y Estados Unidos no es un conflicto hoy militar probablemente nunca lo sea pero sí hay dos modelos de organización del sistema político de la sociedad y de la relación entre Estado y mercado que están en pugna en el contexto de una potencia declinante y una potencia en ascenso una cosa para cerrar para terminar que me parece importante es evitar incurrir en la tentación del papel de las personalidades que sin duda lo que ocurre en noviembre en Estados Unidos no va a ser irrelevante para el futuro del sistema internacional pero me parece que las tensiones están ahí independientemente como lo demuestra el vínculo de Estados Unidos con China previo inclusive a esta administración norteamericana y creo que el punto analíticamente relevante es cuán sustantivas pueden ser esas diferencias en relación a las tendencias que traté de llamar la atención gracias seguimos entonces gracias Roberto gracias Federico antes también que me voy a llevar a agradecerte seguimos con Andrea cuando quieras el salón es tuyo bárbaro bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a todos veo que hay una amplia audiencia lo cual me deja muchísimo más tranquila y me quita presiones encima yo como ya dijo Fede voy a ofrecer una mirada un poco más optimista pero creo que hay ciertos indicios históricos que nos van a ayudar con esta mirada optimista no voy a hablar de la globalización mi mirada optimista no es acerca de la globalización sino acerca de la capacidad de cooperación no necesariamente de cooperación económica pero de cooperación en general del sistema internacional y básicamente lo que quiero decir es que cuando hubo grandes crisis internacionales y hubo grandes crisis internacionales las grandes crisis internacionales condujeron a grandes soluciones internacionales cuando hubo tiempos de gran incertidumbre hubo después de eso la construcción de instituciones internacionales complejas que generaron cooperación para que a través de la cooperación internacional el pasado no se repitiera y por eso creo y lo voy a decir contundentemente quizá para generar un poco de debate también es que eso es lo que va a ocurrir ahora veamos muy rápidamente tres ejemplos de la historia reciente contemporánea después de la primera guerra incluso yendo un poquito más atrás pero bueno después de la primera guerra mundial se creó la sociedad de las naciones Touche no funcionó muy bien pero después de la segunda guerra mundial con sus indescriptibles horrores y destrucción eso llevó a la creación colectiva de nuevos actores internacionales se creó la organización de las Naciones Unidas con el objetivo por supuesto de mantener la paz y el orden internacional aprendiendo de los errores de la sociedad de las naciones pero también en Europa se creó la comunidad europea del carbón y el acero que es hoy la tan dañada quizás o herida Unión Europea que se proyectó efectivamente para evitar un nuevo enfrentamiento entre Francia y Alemania históricamente enemigos algunos años más tarde en 1962 tuvimos la guerra de los misiles perdón la crisis de los misiles de Cuba el mundo estuvo a un paso de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética casi lanzan literalmente casi lanzan ataques atómicos que habrían provocado una destrucción mutua intolerante cuando dieron un paso atrás del abismo las superpotencias decidieron que tenían que tomar una serie de medidas cooperativas y entonces así tenemos cooperación bilateral entre las potencias por ejemplo la decisión de crear el teléfono rojo una comunicación directa entre las dos capitales pero también hubo una serie en la próxima década en la siguiente década de acuerdos bilaterales de cooperación de control de armamentos y de regulación del paso de la proliferación nuclear cierto no decidieron desnuclearizarse no fue desarme pero fue una regulación de la velocidad del proceso de nuclearización pero además también hubo muchísimas instituciones multilaterales que siguieron a la crisis de los misiles también organizaciones de no proliferación estuvo el tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares y el tratado de no proliferación nuclear que es casi universal entre muchísimos otros esas son crisis que casi llevan a guerra pero veamos qué pasó después de grandes crisis económicas mi argumento es que también grandes crisis económicas sirvieron después de incentivos para la cooperación en 1973 y después en 1979 fueron los dos shocks petroleros y en 1973 la OPEP decidió cuadriplicar el precio del petróleo fundamentalmente por cuestiones políticas para castigar a los países occidentales que habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur después de ese digamos y esos shocks petroleros llevaron a los estados más desarrollados a los países más desarrollados a tomar conciencia de su vulnerabilidad a tomar conciencia de que vivían en un mundo interdependiente de que ninguno era totalmente autosuficiente y que por lo tanto eran todos mucho más vulnerables en parte fue esa realización esa concientización que llevó a los estados a coordinar sus acciones cooperar y así construir un contexto mucho más predecible recurrieron a tratados internacionales y a la creación de organizaciones multilaterales y regionales como estrategia para mitigar su vulnerabilidad de hecho yo tendría que haber preparado algún cuadrito como los que preparó Roberto pero a partir de los 70 vemos que el número de tratados comerciales internacionales y el número de organizaciones multilaterales crece muy aceleradamente en este contexto podemos pensar y ahora ¿por qué deberíamos esperar? un poco me parece que mis dos colegas no fueron terriblemente optimistas yo les prometo me voy a quedar con una visión optimista ¿por qué deberíamos esperar cooperación internacional cuando en cambio lo que efectivamente vemos con esta pandemia es que abunda un sálvese quien pueda nacional a nivel global hasta en la Unión Europea que siempre se caracterizó por sus respuestas colectivas los países subieron sus fronteras y se sacaron los ojos por conseguir barbijos y respiradores muy bien mantengo mi argumento optimista fallido mi argumento optimista yo creo que por tres motivos relacionados después de la pandemia podemos esperar mayor cooperación internacional uno va a ser el primero es un sentido de humanidad compartida el segundo es un sentimiento de solidaridad transnacional y el tercero es un cálculo racional de riesgos veamos uno por uno la pandemia que afectó a todos nos afectó a todos nos afectó a todos por igual pero sobre todo y mucho más rápidamente a los ciudadanos de los países del norte y eso les dio a los ciudadanos de los países del norte y del norte global un sentido muy real de humanidad común de humanidad compartida la miseria y la muerte ya o más bien todavía no tienen la cara de los niños africanos ni de los refugiados sirios sino de neoyorquinos afluentes de genoveses y madrileños de clase media y de primer ministro británico en terapia intensiva les pasa a ellos igual que a los chinos de Wuhan o igual que a los brasileños de San Pablo esta conciencia de vulnerabilidad común compartida pone de manifiesto de pronto la humanidad compartida esa naturaleza de humanidad compartida y eso yo creo va a ser un buen incentivo para que se busque también una solución compartida y de manera conjunta esto me lleva a la segunda razón que dije hace un momento que es un sentimiento de solidaridad transnacional el ciclo de esta enfermedad que llegó antes a Europa y a Estados Unidos que al sur global también va a pasar antes se va a ir antes de allá que de acá cuando se pase el pico en Europa y en Estados Unidos el sentido el sentido de humanidad compartida se va a transformar en un sentimiento de solidaridad porque aunque estén todavía en crisis y heridas las sociedades del norte van a sentir el dolor de las del sur que van a estar más golpeadas y mucho peor preparadas para enfrentar el virus que yo creo incluso de acá a varios meses no va a tener todavía cura la solidaridad y la compasión van a mover a la cooperación y a la ayuda internacionales pero no va a ser solamente altruismo porque ese ciclo de enfermedad no va a ser el último ciclo de enfermedad la enfermedad que viene al sur va a volver al norte y esto me lleva a mi tercera razón para ser optimista los cálculos de riesgo cálculos racionales de riesgo después de hacer estragos en un sur con enormes deficiencias sanitarias y peor capacidad de aislamiento social la pandemia va a volver al norte y quizá tampoco el año que viene haya vacuna y quizá el virus no sea este sino que haya cambiado un poco y si no cambió nada hasta entonces es decir si no hay vacuna si no hay tratamiento si no hay cura y sigue primando la estrategia del sálvese quien pueda las escenas de hoy se van a repetir el año que viene y me parece que ese riesgo no le conviene a nadie no le conviene al sur global no le conviene al norte global entonces creo que como en los casos anteriores cuando esta perdón en los casos anteriores esta gran crisis global va a intensificar los esfuerzos de cooperación internacional una vez que haya vacuna o tratamiento o test domésticos se están hablando de test domésticos también va a haber mecanismos internacionales institucionalizados para que sean distribuidos globalmente y que sean y que sean accesibles para el sur global es en el interés también de los países ricos y del norte global asegurarse que los países más pobres tengan acceso a estos avances y que estemos todos en conjunto mejor preparados para una próxima pandemia en última instancia es esta conciencia de humanidad compartida de solidaridad transnacional y de cálculos de riesgos lo que va a ser una cooperación no me animaría a decir inevitable pero por lo menos imperativa quería ver cuánto tiempo tengo un minutito más tengo tengo un minutito más bueno en un minutito más me gustaría simplemente decir que una de las cosas interesantes todo fue muy interesante pero me gustaría agregar algo a lo que a lo que decía Fede este tema de que esta pandemia internacional está haciendo una especie de ensayo tuvo ensayo de lo que va a ser una crisis medioambiental o una crisis climática global y me parece que se está hablando mucho de eso de a poco se está hablando mucho el concepto de cisne negro que que son una crisis financiera impredecible y de daños incalculables hasta después de que ocurra es algo que en el mundo financiero se tiene muy en cuenta pero en enero salió un informe muy interesante de los bancos del banco central de los bancos centrales en Ginebra que habla del cisne verde y el cisne verde es una crisis semejante que va a tener un impacto financiero incalculable e impredecible hasta después de que haya pasado pero producto no de un shock financiero sino de un desastre o una catástrofe o un problema mayor medioambiental lo que muchos están diciendo es que esta pandemia del COVID es el cisne verde pero de salud lo que los medioambientalistas nos están alertando es que no es que el COVID es la práctica que sabemos que el desastre medioambiental se viene y que eso va a tener efectos absolutamente desastrosos e incalculables ay yo quería terminar en optimismo volvamos a la cooperación esto no va a ocurrir esto no va a ocurrir porque por las tres razones que yo les dije va a haber cooperación internacional para evitar este desastre muchas gracias gracias Gracias.